Aunque ocurre pocas veces, los animales salvajes atraen las miradas de la gente. Por ejemplo, un koala puede ir de compras, un mapache robar un paseo, un oso bañarse junto con los veraneantes en el mar. Esto es pizza inteligente. En este episodio verás los casos más descabellados con animales salvajes que aparecieron en una ciudad. Imagina una situación. Sales a la calle, hace buen tiempo, miras al cielo y ves de reojo algo largo, viscoso y repugnante. ¿Cuál sería tu reacción? El autor de este video, por ejemplo, cogió inmediatamente su cámara y empezó a filmar a una serpiente gigante que se arrastró desde el tejado de su casa hasta un árbol vecino. Este reptil corredor resultó ser muy ágil, a pesar de su asombroso tamaño. Por cierto, esta actuación tuvo lugar en Australia, donde los lugareños no parecían sorprenderse tan fácilmente. Pero incluso allí, la gente estaba conmocionada por lo que había sucedido. Es una suerte que la serpiente no saltara sobre la gente. De lo contrario, podría haber acabado de forma bastante triste. Por cierto, esto es lo que pasa cuando los animales deciden desafiarnos. En este video, los protagonistas eran dos turistas y un par de monos. Al parecer, no les gustó que la gente no tuviera ningún regalo apetitoso para ellos. Los primates dieron una lección a los invitados. Les hicieron olvidar todos sus planes turísticos. Darse prisa e irse. Lo principal ahora es no pensar que los animales se encuentran con las personas solo en un contexto negativo. En la ciudad japonesa de Nara, por ejemplo, los ciervos moteados son a la vez visitantes habituales y animales sagrados. Ahora en Nara, hay unos 1.200 ciervos bien alimentados que recorren las calles de la ciudad en manadas y asoman la cara a los turistas, esperando que estos les den algo de comer. Y allí, todo ha llegado al punto de que nadie tiene derecho a ahuyentar a tales ciervos. Aunque el animal duerma en medio de la carretera, a nadie debería importarle. Lo cierto es que los habitantes llevan más de mil años observando esta regla. Según una de las leyendas, todos los animales locales con pezuñas de clavo son descendientes del mítico ciervo. Se cree que el primer emperador de Japón descendió del cielo sobre él. Lo único que está permitido es comprarles comida sana y nutritiva, así como hacerse fotos con ellos. Y este es el caso cuando te despiertas en mitad de la noche y vas a la nevera. Te pilla alguien de tu familia y finges que no ibas a ninguna parte, sino que estabas un poco despistado. Probablemente este koala australiano pensó algo parecido. El hombre frenó a tiempo e hizo lo correcto al decidir no pitar al animal, sino simplemente esperar. El koala, según me pareció, se sintió confundido por los faros y vaciló un poco. Luego giró 180 grados y corrió de nuevo hacia los arbustos. Escribe en los comentarios tus conjeturas sobre la finalidad y el destino del animal. De hecho, no es raro que en Australia la gente se encuentre con koalas en lugares muy concurridos. Y no me refiero a una carretera concurrida. Sino a una tienda. El koala de este video entró en una tienda de artículos para el hogar, miró la tetera, pasó corriendo por delante de las aspiradoras y se paró a pensar qué compraría ese día. Sin embargo, el interés del animal fue rápidamente sustituido por el miedo y asomó el hocico varias veces en la puerta de cristal. ¿Por qué le molestaba a la gente? Pronto el animal se quedó solo y salió de la tienda sin comprar. Perdimos un cliente. ¡Tontos! El perezoso de la siguiente historia es uno que definitivamente mostró respeto al hombre. El animal tenía que cruzar una carretera bastante ancha y nadie sabe cómo lo habría hecho de no ser por un hombre bondadoso que llegó a tiempo y cogió al perezoso por sus bracitos y lo arrastró hasta el otro lado. Expresando su gratitud, el perezoso incluso se dio la vuelta y le miró. Por cierto, ¿sabes por qué los perezosos son tan lentos? En realidad se debe a su dieta. Comen hojas y brotes de árboles, alimentos que casi no tienen grasas ni proteínas. Así que estas criaturas intentan ahorrar energía todo el tiempo. De medio un perezoso se desplaza unos 38 metros al día. Si el animal se desplaza por el suelo, tarda aproximadamente un minuto solo en mover la pata. Sin embargo, no se puede decir que sea incómodo en modo alguno. El mismo aparato digestivo se ha adaptado igualmente a estos cambios. Después de masticar la comida, puede tardar un mes en digerirla completamente. La tasa metabólica del perezoso es aproximadamente un 40% inferior a la de la mayoría de los mamíferos y es más que nunca útil para una dieta tan baja en calorías. E imagínate, sales al patio y veas un enorme elefante marino en la calle. No es un acontecimiento ordinario, por decirlo suavemente, ¿verdad? Este extraño caso les ocurrió a los habitantes de un pueblo de Chile. Donde justo antes del anochecer, un pobre elefante marino se perdió y empezó a moverse por el pueblo presa del pánico. En teoría, podría haber corrido hacia el centro y asustar a más gente o, peor aún, herir a alguien. Por suerte, los trabajadores de los servicios especiales llegaron al lugar a tiempo. Les cerraron el paso y el animal regresó a su entorno nativo, sano y salvo. ¿Cómo reaccionarías si un gigante así saltara delante de tu casa? Escribe en los comentarios. El siguiente video gracioso tiene un mapache como protagonista. Por alguna razón, se aferró a un camión de la basura y emprendió un largo viaje. ¿Crees que el animal lo hizo a propósito? ¿Quizá quería escapar así de alguien? ¿O simplemente se subió por interés y luego no supo qué hacer? Por cierto, aquí tienes algunos datos curiosos sobre los mapaches que probablemente no conocías. Los mapaches pueden emitir más de 50 sonidos diferentes para comunicarse. Sisean, ronronean y gruñen. Sin embargo, los mapaches son especialmente habladores cuando compiten por la comida. Y la comida no es solo algo importante para un mapache salvaje. Es un elemento crítico. Si alguien quiere ayudar y dar de comer a un mapache, debe saber qué comerá cualquier cosa que se le dé. Basta con poner la comida en sus patas y dejar que el mapache siga su camino. Hablando de patas de mapache, se vuelven aún más sensibles cuando se sumergen en agua. Los mapaches también pueden trepar por los árboles cabeza abajo, girando sus extremidades traseras 180 grados. Los osos del siguiente video aún no son los mejores trepando. Los osesnos necesitaban trepar por la valla hasta su madre, pero no era tan fácil como pudiera parecer. El primer osesno pudo superar el obstáculo casi por sí solo. Sin embargo, cuando le llegó el turno al segundo, no tuvo tanto éxito. El bebé seguía retrocediendo, así que al final decidió darse por vencido. Corrió a un lado de la carretera y se preguntó qué hacer a continuación. Trepó por la valla y le mostró a su osesno que estaría encantada de ayudarte. Gracias a sus esfuerzos, el osesno consiguió saltar la valla. Deja un like si te ha dibujado una sonrisa natural y amable en la cara ante tal acto por parte de la madre osa. A juzgar por la forma en que la madre osa se preocupaba por cada uno de los osesnos, será mejor que no juegues con ella y sus cachorros, igual que el enorme alce del siguiente video. El gigante salió a la carretera y tomó como enemigo a un coche cercano. Se inclinó sobre él y empezó a amenazarlo con su afilada cornamenta. Si el hombre hubiera intentado alejarse inmediatamente, lo más probable es que lo hubiera conseguido, pero además, su coche habría sufrido arañazos o incluso abolladuras. El hombre quiso bien esperar el momento oportuno y se marchó solo cuando el alce perdió la concentración. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras sido el conductor? Escríbelo en los comentarios. El siguiente video nos llegó de Florida. Los lugareños se lo estaban pasando en grande y se bañaban en la costa, pero nadie habría pensado que en ese día soleado decidirían hacer compañía a una auténtica criatura con dedos de alfiler. Al principio, la gente confundió al animal que nadaba a lo lejos con un tiburón, lo que no causó menos inquietud. Pero cuando vieron que el tiburón salía del agua y estaba cubierto de pelo, todos los que estaban en la orilla se quedaron boquiabiertos. Extrañamente, casi nadie sintió miedo, solo asombro. Sin embargo, el oso también parecía aturdido por la multitud y por el hecho de haber causado tanto revuelo, así que se apresuró y abandonó rápidamente la playa. ¿Conoces la situación en la que una cara bonita de una mascota se asoma desde un coche vecino en medio del tráfico? Personalmente, siempre me divierte y me pone de buen humor. Déjame un like si te pasa lo mismo. Y si usted es igual, por favor, dígame, ¿cómo reaccionaría ante un toro enorme en lugar de un perro miniatura? Porque eso es lo que transporta habitualmente un granjero de Nebraska. Según contó el hombre a la policía, equipó su coche especialmente para este fin. Cortó el techo, la puerta lateral y parte del parabrisas. Una solución original, ¿verdad? Pero el animal del siguiente video, al parecer, no necesitaba el acompañamiento de nadie. Este rinoceronte de Nepal puede tomar y pasear por la ciudad él solo, y ni siquiera los ruidos fuertes suponen un obstáculo para él. No se ha especificado con qué frecuencia ocurre esto, ni por qué la criatura estaba tan tranquila. Hablando de rinocerontes, he aquí algunos datos interesantes sobre ellos. En primer lugar, a pesar de su gran tamaño, los rinocerontes aceleran a unos 45 kilómetros sobre hora. ¿Por qué recibieron tal nombre? Creo que no merece la pena hablar de ello, pero les hablaré del cuerno más grande. Tenía una longitud de 158 centímetros. Por cierto, los cuernos de estas criaturas no son de hueso, como puede parecer a primera vista, sino de queratina. Al mismo tiempo, la función de esta herramienta en los rinocerontes no está del todo claro. Juzga tú mismo. Dicen que, por alguna razón, tras perder el cuerno, la hembra empieza a perder su instinto maternal. Además del cuerno, también es interesante la dieta del animal. Y es que un rinoceronte necesita al menos 70 kilogramos de vegetación al día. Con semejante dieta, el grosor de su piel puede alcanzar los 8 centímetros. A pesar de ello, su piel se expone fácilmente al sol. Por ello, los rinocerontes se bañan regularmente en barro para evitar quemarse. El siguiente video vuelve a estar relacionado con las carreteras y los animales. Sin embargo, esta vez el caso se produjo en Australia y el protagonista fue un canguro. La criatura corría cerca de unos ciclistas y de repente decidió abalanzarse sobre el transporte de uno de ellos. Muchos expertos vieron estas imágenes, pero ninguno de ellos llegó una conclusión inequívoca. ¿Por qué lo hizo el animal? Así que, si tienes tus propias teorías al respecto, no dejes de compartirlas en los comentarios. He aquí algunos datos clásicos sobre los canguros. Se dice que estos saltarines pueden saltar hasta 3 metros de altura. Algo muy difícil de creer. Y el número de estos animales es varias veces superior al número de habitantes de Australia. Al parecer, por eso hay tantos videos de ellos en internet. Y además, los canguros tienen 5 patas. La quinta, por si no lo sabes, es la cola. En momento de peligro, transfieren a ella el peso de su cuerpo. Se apoyan en ella y empiezan a atacar al enemigo con sus 4 extremidades restantes al mismo tiempo. Precisamente en este caso me alegró personalmente de que haya tantos canguros. Si fuera un caimán, la vida para los humanos sería muy diferente. Mira a este depredador. Nadie salvó un trampero profesional que querría meterse con él, ¿verdad? Aunque, a juzgar por este video, en el mundo hay gente corriente y loca, dispuesta a no pedir ayuda a nadie y resolver el problema personalmente. Este hombre, por ejemplo, metió al depredador en un cubo de basura y, a pesar de sus intentos de resistirse, salió victorioso. ¿Qué quería el caimán? No debería haberse metido en el césped de otros, ¿verdad? ¿Y si hay entre ustedes quienes están preocupados por la salud del depredador? Sepan que se encontraba bien. Inmediatamente fue llevado a su entorno natural y liberado en la naturaleza. Nadie quería mantener encerrado al caimán. De hecho, la gente tuvo mucha suerte de haber visto al caimán a tiempo. De lo contrario, si hubiera sido el tipo equivocado, menos preparado y confiado en sus habilidades, el resultado podría haber sido bastante triste. Los elefantes de la siguiente historia eran imposibles de pasar por alto. El caso fue en China, en uno de los asentamientos donde los elefantes tienen rutas migratorias. Y si crees que las gigantescas criaturas van a pasar descaradamente, te equivocas. Unas sorprendentes imágenes muestran a los elefantes aprovechando la noche y casi a hurtadillas por las calles. ¿Hasta dónde hay que llegar para evitar el pánico y no molestar a la gente, verdad? No está claro si los protagonistas del video eran conscientes de que la gente ya lo sabía. Incluso, bloquearon las carreteras para que los elefantes no molestaran a nadie. Creo que he encontrado un video de un universo paralelo en el que la gente no se preparó y siguió con su vida en el momento en el que los elefantes emigraron a algún lugar. Si fuera así, seguro que los gigantes no se confundirían y visitarían a los lugareños de la misma manera, pidiendo algo para desayunar. Y el siguiente video surgió de forma bastante espontánea. Una chica paseaba por el parque y de repente se le acercaron unos zorrillos. Decidió grabarlo con la cámara. Lo sorprendente aquí es lo mucho que las criaturas salvajes confían en los humanos. Después de todo, en teoría, ella podría hacerles absolutamente cualquier cosa. Aunque quizá las mofetas no se sentían amenazadas y se dejaron acariciar, al fin y al cabo siempre llevan encima un spray protector para emergencias. Las mofetas pueden disparar su secreción protectora con olor a azufre hasta 3 metros de distancia. Además de un olor desagradable que dura días, el spray irrita la superficie que alcanza e incluso puede causar ceguera temporal al enemigo. Y su secreción tiene un truco extra. Es inflamable. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué caso con animales te ha sorprendido más de todos. Deja un like y suscríbete a nuestro canal.